Bueno, como balanceé el Congreso, pues quiero dar un parte absolutamente positivo. La asistencia fue muy, muy grande. Encontré unos funcionarios, secretarios de movilidad, alcaldes, secretarios de tránsito, directores, autoridades de tránsito en general, absolutamente inquietos, comprometidos, con ganas de hacer, preocupados por sus responsabilidades y los problemas de su región. Pero eso es muy positivo, porque estaban ávidos del conocimiento, ávidos de entender la magnitud de sus responsabilidades. Para mí es absolutamente gratificante como superintendente ver esa actitud tan positiva de todas las autoridades, entendiendo sus compromisos, sus obligaciones, la responsabilidad que con sus alcaldes tienen frente a ese rol que tienen de ser máximas autoridades de tránsito y de transporte en sus municipios. Una asistencia excelente, unos conferencistas extraordinarios, quienes compartieron sus experiencias con todo el auditorio y que creo que van a ser muy útiles y las vamos a ver reflejadas en los entes territoriales.